No es un tema sencillo, es un tema complejo, no es un tema de un día para el otro. La Argentina se ha dado un ordenamiento en sus bosques nativos. Es el único recurso natural ordenado, diría. Pero solamente se ha ordenado sus bosques desde el punto de vista de su valor de conservación. Pero si uno lo cruza con las políticas fiscales, ¿paga impuesto lo mismo alguien que tenga un bosque de alto valor de conservación o alguien que lo pueda cambiar de uso y hacer agricultura? Entonces, está faltando en el ordenamiento también herramientas que vayan complementando lo que uno quiere que pase con lo que realmente pasa. Entonces, para eso se necesita no solo darse un ordenamiento de recursos, sino un ordenamiento fiscal, un ordenamiento de incentivos, de desincentivos, de instalaciones, de industrias en determinados lugares que garanticen que eso no va a traer problemas a la población colindante. Consideramos un tema súper estratégico para Argentina hacer un ordenamiento ambiental de su territorio, trabajar tanto lo rural, en donde el ecosistema define el sistema de producción, define las tecnologías más adecuadas para usar, las buenas prácticas que hay que desarrollar, en lo urbano, que es donde define el ordenamiento, buenos servicios públicos, buenos servicios que la ciudadanía tenga, y la interfase, que es justamente el conflicto, la interfase urbano-rural, ya sea por las expansiones no planificadas de las ciudades, o así como también con los problemas, a lo mejor, de aplicación de fitosanitarios y denuncias por malas aplicaciones o no tener los buenos cuidados que hay que tener. Entonces, el ordenamiento ambiental en un país es algo estratégico, y en la Argentina, que tiene diversos ecosistemas, numerosas producciones asociadas, unas ciudades pujantes, muchas de ellas, como Río Cuarto, necesitan tener eso. La ley general del ambiente lo establece en su artículo 8, 9 y 10, y nosotros ahora desde el Ministerio lo estamos reglamentando y vamos a hacer una convocatoria abierta y pública a la asociación y a todos a participar de este proceso.